Sebas García, por fin yo creo que termina la semana ya casi lo que más estamos esperando porque qué semana, qué sufrimiento cuatro días en Valderrama son muy muy largos y bueno cuéntanos supongo cómo termina la semana La puerta está por ahí Bueno, la verdad es que me voy me voy contento de haber podido jugar cuatro días aquí mucho aprendido para el año que viene sobre todo me quedo con que no hay que jugar el campo de la manera que yo lo planteaba que estaba todo el rato con bolita baja haciendo cosas de mi swing que no veía y de ahí los números altos yo ya he vuelto a cometer ese error y bueno, la verdad es que es un campo que me gusta mucho no te voy a engañar te lo he hecho más 17, cuatro días y me voy tan feliz de aquí y repetiré el año que viene con más ganas aún porque es un campo que pone a uno en su sitio y cada día pues aprendes algo ¿Hacía cuánto que no terminabas más 17 un torneo? ¿Desde Amater? Pues calla, que es que a lo mejor ni he terminado más 17 en un puntual nacional o algo por el estilo o sea, tengo que mirar muy 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 atrás y bueno es que seguro que mañana vienen los invitados del club saldrán de amarillas se parará el viento alguno hará 71 y dirán, pues tampoco está tan difícil pero bueno, sí, me quedo con que con que he aprendido mucho esta semana nos vamos ya de camino a Portugal a por la octava, creo, novena ya no lo sé y bueno a seguir apuntando en el libro de ruta de lo que tenemos que aprender y poco a poco poco a poco saldrá Eso te iba a decir ahora afrontas el viaje a Portugal para seguir esta gira ibérica ¿Qué te llevas de aquí? Si es que algo te puedes quedar de Valderrama para aplicar en otros campos porque es como un campo tan único para lo bueno pero también como para lo malo porque eso un más 17 vamos si lo haces en cualquier otro campo no es que hayas fallado el corte es que no apareces ni en los mapas Sí o sea, a ver te quedas con mucho o sea, sobre todo la zona de cómo he aprochado cómo he pateado durante toda la semana me quedo con eso evidentemente el tema es que yo he sumado muchos triples y muchos dobles que eso es lo que marca la diferencia en este campo o sea, porque los verdis hemos hecho todos pero los números altos es lo que marca la diferencia entre el líder y el que va en el puesto 67 como yo y bueno la verdad es que me quedo con eso con el aproche y paz sobre todo he aprendido a jugar un poco más los títulos de salida de este campo en algunos hoyos que no lo veía claro y poco a poco pues he ido encaminándolos y bueno y con eso es que me quedo con eso muy bien pues nada pues mucha suerte en Portugal y que recuperes esas sensaciones que no han estado tan lejos en la gira de Británica gracias Pedro Oriol termina ya por fin yo creo una semana que para todos está siendo muy dura muy larga pero bueno es verdad que hoy se ha desajustado un poco pero realmente las sensaciones deben ser buenas de tu participación en este torneo en Valderrama cuéntanos sí ahora justo estoy quitando un poco ahí la sensación del socket que he pegado en el 18 que ha sido monumental y me ha dejado con un mal cuerpo increíble pero pero está ahora veniendo andando para acá y estaba pensando en bueno que a pesar de hoy pues la verdad que ha sido una semana muy positiva para mí he tenido sensaciones de competición adrenalina de estar ahí jugando por cosas importantes y la verdad que lo echaba de menos eso y una pena haber acabado mal pero bueno oye esto es Valderrama me ha ganado hoy de ir con creces pero como te digo en líneas generales contento por mi forma de luchar es un test increíble este campo la verdad que a mí me encanta y siempre que vengo aquí pues siento que me voy como aunque haya hecho muchas como mejor jugador y con más experiencia y bueno pues a seguir trabajando a seguir mejorando a seguir poniendo atención donde creo que estoy todavía un poco pez y nada y el próximo objetivo pues el Open de Portugal dentro de dos semanas y a seguir luchando ya llegará has competido poco este año aparte de por el sobre todo por el virus y tal pero bueno esta semana llegabas con primer objetivo de pasar el corte ayer te ponías un objetivo un poco más ambicioso viendo que estando ahí que las cosas se van bien no ha podido ser le quedan entre los 10 primeros pero en general te vas más contento entiendo de Valderrama sí hombre obviamente aunque he jugado dos torneos del Tour este año pero eran consancionados llevaba prácticamente desde el año pasado a finales y jugaba un torneo del circuito europeo full field entonces bueno por eso lo he dicho que echaba de menos jugar un torneo del Tour europeo de tener esa presión que al final no tienes en un torneo del Challenge o un consancionado tener esa tensión esa adrenalina y creo que he hecho durante los 3 primeros días cosas muy buenas hoy ha sido una pena la verdad que he intentado luchar hasta el final me dio un poco de más sobre boca al final pero bueno como te digo en líneas generales me voy contento y ahora ¿cómo llegas al Encín después de Valderrama? porque claro después de ir rectito 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 mañana en el Encín en el circuito de Madrid voy a ver esas calles como yo que sé más anchas imposibles nada ahora voy a coger el coche e ir para casa y mañana madrugón para que tengo que jugar a las 8.50 en el Encín y nada a ver si mañana me estiro un poquito que lo voy a agradecer que aquí va a ser va a ser bueno pues eso creo que es un campo muy 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 jodido y y a veces pues vas un poco que no te sueltas ¿no? y y no a seguir a seguir peleando mañana muy bien pues a descansar y suerte mañana gracias bueno Gonzalo termina una semana más en en este Andalucía Valderrama Masters uno de tus campos favoritos una semana un tanto irregular pero pero bueno cuéntanos ¿cómo han sido tus sensaciones? bueno me quedo un poco con un sabor amargo ¿no? no considero haber jugado tan mal ayer si es verdad que que se me fue la vuelta en los últimos hoyos y bueno no sé es un campo es un campo desde luego como dije el otro día que no perdona que hay que ser muy paciente y te diría que bueno a pesar de que mi gol no ha estado a lo mejor al mejor nivel o a la altura que me hubiera gustado ha sido al final el pat el que el que me ha dado un poco de lado ¿no? siento que si el pat hubiera estado un poquito más fino el fin de semana no te voy a decir que hubiera estado arriba ni mucho menos pero desde luego los resultados hubieran sido mucho mejores pero bueno si es verdad que con este viento y estos líneos que cada vez se van poniendo más rápidos es muy difícil meter pads y al menos o al menos así me lo ha parecido a mí pero bueno yo creo que también hay cosas positivas para sacar para las próximas semanas que jugamos en Portugal y bueno ojalá ojalá pues el año que viene podamos volver aquí a Valderrama y ganarle al campo que siempre es el objetivo ¿no? yo creo que que ganarle que ganarle a este campo pues es es sinónimo de que estás de que estás jugando bien eso te iba a decir que juegas ahora tres semanas seguidas la gira ibérica completa ¿con qué idea te vas de de Valderrama de cara a usar? porque llevabas dos tonelos o sea paraste para para mudarte y y ahora en Portugal ¿qué idea te llevas te llevas más cosas buenas más cosas malas de Valderrama? bueno a ver yo creo que jugar los cuatro días siempre es un siempre es una cosa positiva para llevarte ¿no? el haber pasado el corte el haber estado relativamente en los puestos de arriba después de dos vueltas al final te tienes que quedar con cosas buenas y en cuanto al swing bueno hay obviamente todavía cosas por mejorar cosas que aún consigo hacer en las vueltas de práctica y consigo hacer en el campo de prácticas pero todavía me cuesta en competición y bueno esa es la idea ¿no? al final seguir afianzando el movimiento y conseguir al final que empiece que empiece empezar a poder ver esos avances también en competición ¿no? y ojalá ojalá lo empiece a ver pronto perfecto pues mucha suerte en Portugal gracias gracias